Bueno, pues vamos con un vídeo extra, ¿no? Hablando un poquito de lo que ha pasado en ese partido del Barça y de la situación que queda después de ese empate frenético contra el Inter en casa. Muy buenas, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. Y bueno, vídeo especial porque últimamente sí que es verdad que estamos hablando un poquito más del Barça, pero bueno, un poquito la actualidad manda y evidentemente quedarse dos años consecutivos fuera de la Champions League y yendo a la Europa League la chabineta, pues bueno, al final sería una noticia, evidentemente, ¿no? El Barça es uno de los grandes y evidentemente sería una noticia, ¿no? Bueno, partido hoy que al final el Barça ha sacado un empate, por poco al final tenía esos últimos minutos que estaba perdiendo 2-3, con un 2-3 ya estaba matemáticamente fuera de la Champions y se estaba la Europa League otro año consecutivo más, pero sí que es verdad que ese gol al final, pues bueno, le ha dado alguna esperanza, ¿no? Alguna esperanza que ahora veremos en la clasificación que realmente es muy complicado aún así que se consigan clasificar, ¿no? Para la Champions League, para octavos de final de la Champions League, pero evidentemente matemáticamente no está hecho, dependen completamente del Inter de Milán y vamos a verlo, vamos a verlo, ¿no? No sé si eso puede ser positivo o negativo para el Clásico, evidentemente si se quedaban fuera, pues bueno, yo creo que era un golpe anímico muy fuerte, pero eso tampoco les salva mucho. Es verdad que han empatado al final a la heroica, ¿no? Y es mejor evidentemente ese empate que haber perdido, pero al final veremos, ¿no? Sí que es verdad que yo creo que van a llegar muy, muy cansados, muy cansados, porque evidentemente, como comentaba un familiar mío, lo decía en WhatsApp y tal, yo después lo he puesto en Twitter, que creo que el Barça se ha vaciado mucho, tanto física como mentalmente, psicológicamente, y creo que esto puede perjudicarle y nosotros quizá deberíamos favorecernos un poco de esa situación de ganas al domingo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que el domingo será un partido, otro partido, será otro partido, otra competición, y el Barça, pues veremos, pero yo creo que sale bastante tocado en todos los sentidos, ¿no? Vemos ya aquí en pantalla la clasificación, el Bayern después de cuatro partidos, esos 12 puntos, el Inter con 7, el Barça con 4 y el Victoria Pilsen con 0, ¿no? Aquí básicamente, pues bueno, depende completamente del Inter y el Barça, ¿no? O sea, los cálculos son fáciles. Si el Inter gana un partido de los dos que le quedan, frente al Bayern o frente al Victoria Pilsen, que evidentemente, pues lo más probable es que gane el partido frente al Victoria Pilsen, pero bueno, vamos a verlo. Si gana uno de los dos partidos, el Barça está matemáticamente fuera, aún ganando los dos partidos que le quedan frente al Bayern y frente al Victoria Pilsen, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque evidentemente, si el Inter gana un partido, se mete con 10 puntos y el Barça tiene 4. Si el Barça ganase los dos partidos, se metería con 10 puntos también, pero el tema está en que el gol a veras es favorable al Inter. Entre Inter y Barcelona es favorable al Inter porque se han jugado los dos partidos. El Inter ha ganado uno, el Barça... O sea, el Barça no ha ganado ninguno, evidentemente, y el otro se ha empatado. Por lo tanto, es un más uno a favor del Inter. Y bueno, así está la cosa. Así está la cosa. No hay más. O sea, el Inter tiene que pinchar. El Inter tiene que pinchar y el Barça tiene que ganar los dos partidos. O también podría pasar que el Barça, con una victoria y un empate, también pasase, ¿no? Podría pasar si el Inter pierde los dos partidos. Cosa poco probable, pero si el Inter pierde contra el Bayern y contra el Victoria Pilsen, se quedaría con 7 puntos. El Barça, ganando un partido, se mete con 7 también y con un empatito ya se mete con 8. Y de esta forma ya pasa, ¿no? Pero, evidentemente, es muy poco probable que el Inter pierda, decimos, los dos partidos. Por lo tanto, el Barça tiene que esperar, pues eso, ¿no? Que el Inter no gane ninguno de los dos partidos, sea perder los dos, sea un empate y perder el otro, o sea dos empates. Si son dos empates, pues evidentemente se mete con 9 puntos y el Barça, ganando los dos partidos, pues se mete con 10, ¿no? Es fácil. El Inter tiene que pinchar en los dos partidos y el Barça tiene que ganar los dos partidos. No hay más. Evidentemente es complicado. Lo más complicado no es que el Barça gane los dos partidos, que creo que lo es. Contra el Bayern va a ser un partido complicado por mucho que se juegue en el Camp Nou. Se ha visto hoy contra el Inter. El del Victoria Pilsen lo podemos dar, que ahí sí puede ser que gane, aunque jueguen a domicilio, ojo. Pero lo más complicado yo creo que es que el Inter puede pinchar contra el Bayern, ¿no? Evidentemente. Pero lo más complicado yo creo que es que el Inter no gane al Victoria Pilsen, ¿no? Lo más normal es que ganara el Inter frente al Victoria Pilsen, pero bueno, veremos, veremos, ¿no? Cuentas fáciles, como decimos. El Barça tiene que ganar todo y el Inter tiene que pinchar en los dos partidos. Sea derrota o sea empate. ¿Qué pasaría si el Barça no pasa? Pues bueno, lo que pasaría es evidentemente que sería segundo año consecutivo, que este FC Barcelona se queda fuera de la Champions League, que se va a la Europa League. Y bueno, significaría el primer año sí que es verdad que Xavi ya lo coge con el Barça a la Europa League, pero sí que es verdad que después pierde de manera estrepitosa frente al Eintracht de Frankfurt, ¿no? El que acabaría siendo el campeón de la antigua UEFA, de la actual Europa League. Pero este año sí que es verdad que, bueno, primero la plantilla no es la misma y segunda, que es el primer año completo, digamos, desde el principio de Xavi, ¿no? Esa famosa Xavi neta, ¿no? Entonces ahí sí que yo creo, ya le he dicho, creo que, no creo que vaya a pasar nada con Xavi, o sea, nada en el sentido que no le van a echar, está claro. Dudo que la gente, la mayoría, se eche contra Xavi. Habrá alguno que sí, pero la mayoría yo creo que le va a apoyar igualmente, pero sí que es verdad que yo creo que tenemos que empezar a mirar ya a Xavi Hernández, ¿eh? Si el Barça se queda fuera, tenemos que empezar a mirar a Xavi Hernández. Y aunque pase, pues también, coño, porque están sufriendo un montón con estos jugadores, ¿no? Pero, ya digo, lo más probable es que el Barça se quede fuera, puede ser que pase, evidentemente, pero es lo más probable que se quede fuera, viendo un poquito, pues, lo que hemos comentado ahora de la clasificación. Y si pasa eso, veremos qué pasa con Xavi y tendremos que empezar a pedirle explicaciones a Xavi y veremos lo que pasa en el Clásico, ¿eh? Porque sí, te pueden ganar 4-0 otra vez en el Clásico y ahí les va a dar un chute de energía, pero la Champions, amigo, Europa, estás exactamente igual, ¿eh? Entonces, veremos, ¿no? Con ganas, evidentemente, de este domingo del Clásico, espero que gane el Real Madrid, o sea, no porque pierda el Barça, me da igual, pero espero que gane el Real Madrid y después, pues, bueno, con ganas también de ver esa Champions del Barça, pues, un poquito a ver, ¿no? Cómo se las arregla el Barça en esa fase de grupos de la Champions y, bueno, y después veremos, después veremos porque, evidentemente, es, bueno, es un fracaso, es un fracaso, sería un fracaso si el Barça no pasase, tanto deportivamente como económicamente, con todas las palancas que se han marcado la por crack, el Joker la aporta y compañía y, evidentemente, pues, deportivamente porque, coño, tienes jugadores de talla mundial, sobre todo el fichaje de Robert Lewandowski y, bueno, veremos, veremos qué pasa. Nada más, os dejo aquí en este vídeo que ha sido así un poquito express, lo importante es que el Real Madrid sacó un punto, que el Real Madrid sí está clasificado ya matemáticamente para los octavos finales de la Champions y, bueno, esos dos partidos que quedan nos tienen que servir para sellar esa primera plaza. Muchas gracias a todos, saludos, adiós. ¡Suscríbete al canal!